Hola, hola, ¿qué dice? Hola, 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 hola El bailecito vengo a tocar, el bailecito para bailar Pa' que lo baile todo se va a cesar, pa' que lo no se toque ricosar El bailecito va a comenzar, el bailecito va a comenzar Moviendo ya los ojos y los demás, moviendo la cintura y los demás Baila el bailecito, el bailecito acaba de besar Mueve el bailecito que baila, el bailecito va a cesar, pa' y pa' Crica y los demás, el bailecito GO A guti lo esperas, verás lo que te perderán Y no bailas, lo que te perderán Ay, ay, ay A guti lo esperas, ay y pa' A guti lo esperas, verás lo que te perderán Y no bailas, lo que te perderán Oye, chum, dos, tres Oye El bailecito vengo a tocar, el bailecito para bailar Pa' que lo bailen todos los ojos, pa' que lo goce todo que rico esar El movimiento va a comenzar, el movimiento va a comenzar Moviendo ya los hombros y los dedos, moviendo la cintura y los demás Baila el bailecito, el bailecito acaba de besar Mueve el bailecito, el bailecito te sugerirá Pa' que lo diga, 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 pa' que lo diga Y otra vez Y arriba Zaragoza La raza de Coco y Tal Los amigos de Colustilla Y otro saludo Sabroso Para amigo Luis González Sale compadre Saca la galleta Saboncito rico Y en los timbales al señor Carlos Alejandro En los timbales dice Música Y eso dice Un, dos, 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 seis, rico A ti Y se llama Dame chocolate Me doy bombón Y el pianito, el pianito compadre Eh, eh, sabroso Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos de chocolate Come un nuevo ritmo Vamos a bailar Vamos de chocolate Come un nuevo ritmo Hasta que la chiquilla lo baila así La moneda lo baila así A la derecha A la izquierda A la derecha A la izquierda Ven a bailar Dame chocolate Te doy bombón Y dame chocolate Te doy bombón Y dame chocolate Te doy bombón Dame chocolate Te doy bombón Dame chocolate Te doy bombón Y dame chocolate Te doy bombón Y dame chocolate Te doy bombón Y dame chocolate Todas las mujeres moviendo el chocolate Mame un nuevo ritmo, mate que mate Todas las mujeres moviendo el chocolate Mame un nuevo ritmo, mate que mate La chiquiña no baila así La morena lo goza así A la derecha, a la izquierda A la derecha, a la izquierda Ven a bailar Dame chocolate, de noes bombón ¡Buen abrazo! ¡Y otra vez! ¡Buen abrazo, compadre! ¡Nos igual, las timbales! ¡El ritmo! ¡Súbale! Salud ya para William y Saúl Y el amigo Chuy Que le manda saludos a su abuelo Que los quiere mucho por ahí Ciudad del Carmen Ahí están los saludos, compadre ¡Vámonos adelante, dice! 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 Estamos ahí en vivo, pidan su rolita, pidan su rol, la cual quiere escuchar